El amor es un tema muy, muy trabajado en el campo filosófico, ¿no? O sea, todos los filósofos desde la antigüedad hasta la edad contemporánea han problematizado lo que es el amor. Hay que entender que el amor no es necesariamente ese vínculo, ese sentimiento entre dos personas, exactamente, sino que el amor puede ser entendido en un sentido más amplio, ¿no? El amor hacia los padres, los hijos, los amigos, o sea, alguna actividad, las mascotas, la naturaleza, no debe quedar exactamente reducido a un vínculo de pareja, ¿no? Que es algo que por ahí también nosotros confundimos mucho, porque creemos que si no tenemos una pareja, no tenemos amor, ¿no? Porque la sociedad nos ha condicionado a entender el amor en estos términos, ¿no? O sea, el tener que cumplir con ese mandato de tener la pareja, de tener los hijos, ¿no? Y el amor puede estar en diversas situaciones, actividades. ¿Y cómo es esto de, no sé, no me acuerdo la frase, pero siempre te dicen que no hay alguien que te complementa esto de estar solo? O sea, ¿el ser humano puede estar sin ese vínculo afectivo de pareja, pero sí con el vínculo amoroso de los otros? Sí, sí, porque también tiene que ver con el amor a uno mismo, ¿no? No es solo el amor de la pareja. El poder tener una pareja implica además haberse conocido a uno mismo para saber qué es lo que quiere, qué es lo que desea de esa pareja. Que en realidad esta idea del complemento, de la media naranja, es algo que aparece en una obra, ¿no? De Platón que se llama El banquete, donde se narra una serie de mitos y uno de ellos dice que nosotros, antes de ser así como somos ahora, existía como una tercera especie, que eran los seres andróginos, ¿no? Que eran seres así de cuatro brazos, cuatro piernas, y nos separaron de esa mita originaria y vamos por nuestra vida, ¿no? Vagando. Constantemente buscando esa media naranja. El periódico era lo que decía, estábamos unidos supuestamente por el pupo, o sea. Así decían. Y íbamos muy rápido y cuando quisimos hacer cosas que no debíamos, dijeron, no, bueno, para. Nos quisieron debilitar, ¿no? Porque éramos como seres, según ese relato, éramos seres más fuertes y quisimos alcanzar a los dioses. Entonces, como castigo de los dioses, recibimos el separarnos de esta otra mita y, bueno, dice, el ombligo fue la marca que nos dejó esto de haber estado atado a otro. Pero lo que se enseña y hemos aprendido hoy, ¿no? Es que somos seres que estamos completos. Claro, no necesitamos ser el complemento. No. Hay mensajes. Sí, sí, hay un mensaje del profe Diego, si no me equivoco. La propia etimología de la palabra filosofía habla de amor. Pero yo, referido y sumado a lo que hace el profe de hablando de amor y filosofía, ¿cuánto hay en este sentido del amor, de caretearla también, de ir al extremo de somos seres de amor, somos seres de luz y tenemos que estar llenos de amor siempre? Y no necesariamente el amor tiene que guiar nuestras vidas, o sí. Ahí entramos en un campo más bien valorativo, porque cada uno de nosotros tiene valores, si se quiere, que van guiando nuestra vida, ¿no? Y habrá para quienes el amor sea algo muy significativo. Y sí pueden ser estos seres de luz que van por la vida, ¿no? Y hay otras personas en que su concepción valorativa es muy distinta, ¿no? Bueno, pero yo te digo, hablamos siempre de amor, ¿qué es para la filosofía el amor? Bien, el amor. Recién decía Agustina, hablaba de la etimología. Cuando una palabra tiene la letra A, antes, ¿no? ¿A qué? Significa sin, ¿sí? Amor. Amor está remitiendo acá a muerte, ¿no? Estamos hablando de algo que no muere, ¿sí? El amor sin muerte. Entonces, tendríamos que pensar aquello que no muere, ¿sí? En nosotros. Que prevalece. Que prevalece. ¿Qué es lo que prevalece? Que fuerte. El deseo, el compañerismo, la amistad, la confianza. Entonces, pensaríamos que el amor puede significar eso. En realidad, en la filosofía no hay una definición específica de lo que sea el amor. Como tampoco lo va a ver de lo que sea el hombre, tampoco lo va a referir a lo que... Porque hay una multiplicidad de interpretaciones y de respuestas. Que es lo que tiene la filosofía, ¿no? De propio. La anarquía en los sistemas filosóficos. No todos conciben a algo de la misma manera. Totalmente. Y hablando también de... Creo que estamos en un mundo súper tecnológico, súper influenciado por las redes sociales, tecnología. En ese caso, el amor, la tecnología, ¿influye? Influye, pero no influiría directamente en lo que es el amor mismo. Sino en lo que nosotros concebimos, ¿no? Por el amor. O sea, cómo hemos cambiado nuestra manera de vincularnos, de relacionarnos. Y ahí entra también el amor en múltiples sentidos, ¿no? Pero entonces, es decir, para alguna persona es amor mostrarlo en las redes, en esta nueva concepción de amor. Y para otros no es necesario mostrarlo en las redes. Y eso no quiere decir, y ya haciendo una valoración, que sea lo correcto. O sea, son distintas maneras de entender el amor. Exactamente. Porque lo que puede ser correcto para vos, puede no serlo para mí. Y quizás, ¿no? Yo entiendo, si me muestra, si sube fotos nuestras, estados, me ama. Y cuántas personas existen que muestran, ¿no? Estas cosas, y es en su esencia, en realidad. Es donde falla, donde falta. No hay un amor verdadero, ¿no? Entonces, hay que pensar, ¿qué es lo que entendemos nosotros por amor? ¿Esto es el amor que me muestre? ¿Eso es amor? O lo que realmente pasa en casa, por ejemplo. ¿No? O está en sus acciones, en su compañerismo. O, ¿dónde está el amor? Es la pregunta que la hacen en muchas canciones. ¿Sí? Pero sí, preguntas que tenés ganas. No, no quiero, pero me quedo pensando en que hay que replantearnos qué entendemos por amor muchas veces. Exactamente. Y eso es, creo que depende de cada uno. Cuando empezó a decir la etimología y todos los valores por dentro, es algo muy amplio. Claro, porque es re común decir, no me muestra, no me hace, bueno, pero ¿qué es lo que hace? Claro. Y ahí empezás a ver y son un abanico de millón de cosas que sí hace, pero quizás no es el parámetro de amor que yo quería. Claro, además, ¿de qué manera esa persona demuestra el amor? Exactamente. Porque hay personas que no son demostrativas en, por ejemplo, decir el te amo, pero tienen muchas maneras de decirlo, no con esa palabra. A mí decime que me queré como amigo. Hace unos días estaban las famosas flores amarillas del día de la primavera. Y decía, no quiero ser una espectadora, sino que quiero ser, quiero participar. Quiero caer en eso de marketing. Y si no recibí las flores amarillas, no me ama.